Hola, buenas tardes. Bueno, esta es una propuesta lúdica diferente en el marco de la Subsecretaría de Cultura. La idea es que vengan niñes desde los 4 hasta los 7 años a un espacio de juego sin tanta regla, en donde puedan esparcirse, recrearse, investigar los aparatos aéreos que usamos en el taller de circo. Bueno, la verdad es que estamos muy contentos, no esperábamos tanta cantidad de niñes. Además, bueno, tenemos juegos, una propuesta de juegos también. Acá está Nuria que les va a contar de qué se trata. Bien, bueno, aparte de experimentar un poco todo el espacio que recién habló Romina, tenemos un espacio de juegos también bien lúdico para que trabaja un poco la colaboración, el trabajo en equipo, bueno, estoy rondeando en lo mismo, pero básicamente trabajamos gente de teatro, de circo, de artes visuales y entre todo el equipo docente, que somos 4 o 5 en este caso, trabajamos este espacio para la primera infancia, que es un poco lo que veníamos pensando, que es un espacio que se necesita porque no se ve tanto este espacio para niños tan pequeños. Tiene su logística también preparar, juntar un montón de materiales, diagramarlo unos días, así que bueno, también nos llevó tiempo y bueno, está buenísimo porque vienen, se divierten, conocen el espacio, hay muchas familias que no conocen este lugar. Yo particularmente trabajo acá hace mucho tiempo dando el taller de actividades circenses y esta propuesta es para que vengan con la familia también, a compartir con la mamá, al papá, que los contenga, que los acompañe. Es diferente, no son espectadores, son protagonistas, así que estamos recontentos. Yo trabajo más con la puesta en escena, no solamente lo acrobático desde la gimnasia, sino que le buscamos una vueltita desde lo expresivo, lo teatral y con una buena puesta que siempre invita al arte. También estos espacios son una invitación para que las familias puedan conocer el Centro Cultural I, el Centro Cultural II. Los docentes que trabajamos acá también trabajamos muchas veces en los barrios, también estamos dando espacios culturales en los barrios. Y además se abre la segunda etapa del año donde también se abren nuevos cupos en la mayoría de los talleres. Así que siempre es momento para acercarse a las oficinas, preguntarse al cupo y poder experimentar algunos de los talleres que están en el año, ¿no? Este año comencé a dar un taller de actividades circenses a la mañana, con esta historia de que hay niñas que van a la escuela a la tarde, que salen muy tarde, no llegaban al horario de la tarde. Entonces, bueno, vamos a experimentar qué pasa con la demanda a la mañana. Bueno, tengo pocos chicos, un hermoso grupo, martes y jueves de 10 y media a 11 y media acá en el Centro Cultural II. Esta es una propuesta que se desarrolla dentro del taller, así que todos invitados.